¿Está anulado el independentismo como se vende desde el PSOE? Yo creo que en Cataluña estamos en una etapa distinta. Creo que ayer fue un gran día para Barcelona, para Cataluña, para España y para Europa. Y hoy estoy muy contento aquí. He venido en un acto muy emotivo a este premio que le ha concedido Nueva Economía Forum a un gigante de la política que es Josep Borrell. Me permite que tenga un cimbre de orgullo como primer secretario del PSC de que una persona de mi partido reciba este premio está haciendo el trabajo que está haciendo en Europa en favor de la decencia de los valores europeos en un momento muy complejo. Se le ha calificado como incombustible a don Josep Borrell. ¿Usted cree que de la política se debe salir con energía? Como decía la presidenta, la primera ministra neozelandesa que ha dejado el cargo que no tiene energía y lo ha dejado. Un ejercicio de honestidad increíble. ¿Usted cree que hay que retirarse a tiempo? Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Yo creo que Josep Borrell es un gigante de la política que está haciendo, insisto, un gran trabajo y me siento muy orgulloso y muy identificado con lo que está haciendo y por eso he querido estar hoy aquí con él, dandole apoyo. No me ha respondido a esto. Yo le podría preguntar, en cuanto al respecto, los presupuestos, aquel domenaje se acaba de terminar y que usted va a dar una semana. ¿Nos puede avanzar alguna cosa? ¿Alguna abans? ¿Alguna cosa? Nosotros tenemos el máximo interés en que a Cataluña tenga unos presupuestos. Hemos hecho unas propuestas de mínimos que creo que son en interés de Cataluña y el PSC siempre está en disposición. La nuestra posición creo que ha quedado acabada por todos. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, pero no me ha respondido. He dicho que cada uno tiene que tomar sus decisiones conforme a las fortalezas que queda que tiene, a la energía que tiene y les respeto todas. Gracias.